¿Cuándo una persona que amo está siendo perseguida, está siendo atacada? Una señal del verdadero amor es sentir dolor por esa persecución, acompañarle en ese dolor. Y un signo también del verdadero amor es que a pesar de todos los comentarios que yo escucho de esa persona, yo sigo creyendo en esa persona porque yo le conozco. Eso nos cuenta el Evangelio de este día, Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. De Jesús se había dicho muchas cosas, que era un borracho, que era un endemoniado, que estaba loco, le habían acusado de blasfemo, de revoltoso, etc. Pero este día el Evangelio nos cuenta que Jesús va a Betania. Y ahí Lázaro y sus hermanas le reciben como un amigo. Es decir, Lázaro y sus hermanas no se dejan llevar por los prejuicios, no se dejan llevar por los comentarios, no se dejan llevar por las acusaciones. A Jesús le andaban persiguiendo, pero estos le reciben en libertad. Le reciben porque le aman. Y el amor es creer en esa persona. Es triste que en momentos de dificultad, en momentos de persecución, muchos creen más lo que dice una persona a lo que esa persona sabe, en concreto de esa persona que está siendo perseguida. Y tú, en los momentos de dificultad, en los momentos que esa persona está siendo quizá perseguida, ¿a quién le crees? Es muy triste cuando los amigos te abandonan. Ya lo decíamos ayer. Y por eso, un signo verdadero del amor es creer en esa persona. Oye, andan diciendo esto, dicen esto otro, te acusan de esto, pero yo creo en ti. En los matrimonios, por ejemplo, es que he escuchado a esta amiga, a este compañero, a este amigo, pero yo creo en ti, yo creo lo que sé de ti, lo que conozco de ti, lo que yo he vivido contigo. El amor entonces confía en la persona amada y porque confía, cree. Eso también se manifiesta en otro detalle del Evangelio de este día. Hay una mujer que se acerca a ungirle los pies a Jesús y otros empiezan a criticarle. Si supiera quién está ungiendo los pies, y Jesús cree. Jesús no se deja llevar por los demás comentarios. Por eso Jesús nos da ejemplo del verdadero amor. No se deja llevar por lo que los demás dicen, sino que confía en esa persona porque cree en esa persona. Por otro lado, Judas es aquel que sí se deja llevar por los comentarios del otro. Se cree todo lo que los demás han dicho de Jesús. Por eso le traiciona. Por eso aquí en este momento en que ve esta acción del perfume, empieza a decir, ¿por qué gastamos este perfume? Porque ya no cree en Jesús, de que es el Mesías, de que es el Hijo de Dios. Pues este día meditemos en el amor. ¿Y yo creo en la persona amada? ¿Le presto más atención a lo que yo sé de esta persona o a lo que dicen los demás? Amar es creer en la persona amada y no abandonarle. En los momentos en los que los demás le abandonan, le persiguen y le atacan. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.